Ayer inició oficialmente el mes del orgullo gay conmemorando la lucha iniciada a fines de junio de 1969 por un grupo de homosexuales tras ser arrestados y golpeados solo por reunirse en un bar neoyorquino. Para la ocasión, el canal de Cable Cinemax, además de incluir en su programación una serie de documentales relacionados al tema que serán transmitidos a partir de la próxima semana titulados «Fuera del armario», estrenó justo ayer por la noche la ópera prima de una cineasta. HBO en este espacio de cine en casa que le dio una merecida doble nominación a los premios Emmy como directora y guionista y que en este año se convirtió en la primera mujer de raza negra en ser nominada al Oscar al Mejor Guión Adaptado del 2017 por su trabajo en «Moodbound», «El color de la guerra», producción para Netflix. Nos referimos por un lado a Paria, y por el otro a la cineasta afroamericana D. Rees, quien mientras estudiaba cine en la Universidad de Nueva York y el cineasta también afroamericano y reciente ganador en Cannes Spike Lee era su maestro y por lo mismo trabajó en la producción de su Ya convertida en su primer largometraje que se comenzó a transmitir ayer por Cinemax, nos cuenta la historia de una joven que vive en el área de Brooklyn, Nueva York, de nombre a Laika de Pero Duye, quien se encuentra justo en su etapa de definición sexual al descubrir Si con el cortometraje de Paria que incluía solo el primer acto de la historia D. Rees obtuvo varios premios en festivales, a su ópera prima le fue todavía mucho mejor ya que entre otras cosas le permitió el ser considerada para dirigir a la actriz nominada al Oscar Queen Latifah En la película para televisión, Bessie, sobre la vida de la legendaria cantante de blues de los años 20 Bessie Smith que en esta misma columna recomendamos cuando se estrenó por HBO en el 2015 y que le dio a Rees las dos nominaciones al Emmy que mencionamos con anterioridad El año pasado, como ya lo mencionamos también, además de haber estrenado en la señal de Netflix de Estados Unidos su más reciente largometraje, Mudbound, El color de la guerra, que además de convertirla en la primera afroamericana en ser nominada a un Oscar en la terna al mejor guión adaptado también Dirigió un episodio de la serie When We Rise, escrita y producida por Dustin Lance Black Milk, la cual es la crónica del inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos que iniciaron justo con la revuelta en el bar Stonewall en 1969 Comentarios a alfredogalindo.com, twitter, alfredogalindo ¡Suscríbete al canal!